Uno de estos cinco hombres será el próximo presidente de Argelia. Por primera vez en la historia de este país no se conoce de antemano quién ganará las elecciones de mañana. Hace unos días los cinco participaron en un debate televisado, otro hecho insólito. Los cinco tienen en común que hayan sido ex primer ministros o ministros del depuesto Bouteflika y ninguno ha estado en la posición. Los dos favoritos contarían con el apoyo del ejército. Estas elecciones son antidemocráticas y van en contra de los intereses de la nación, nos aseguras de Argelino. Bouteflika no se ha ido, sus ministros siguen aquí, es un fraude, dice esta mujer. Lamia tiene 23 años y es la primera vez que podría votar, pero no lo hará. Ella es uno de los miles de jóvenes que forman parte del Jirac, el movimiento de protestas pacífico que desde hace diez meses se manifiestan en la calle para gritar ¡Poder asesino! o queremos un gobierno civil y no militar, en alusión a la junta militar que de facto dirige el país. A menos de 24 horas de que comiencen las elecciones presidenciales, cientos de argelinos han vuelto a salir hoy miércoles a las calles para que esas elecciones no se celebren porque consideran que son una farsa.